muy buenas a todos chicos vamos en un nuevo episodio de arc esta vez para comunicar el lanzamiento del update 204 con la incorporación del dino mesopitecu que es el monito este gracioso que tenemos aquí además quiero quiero también anunciar que en sting este fin de semana está el juego disponible para descargar gratis y probarlo así que por eso os traigo las novedades de nuestro servidor dinowell.es en el cual hemos añadido bastantes mejoras y cosas exclusivas que no tiene ningún otro server español así como el arma tranquilizante el tier de cristal el horno eléctrico y el super fabricator como un montón de ítems nuevos y exclusivos que sólo los vais a encontrar aquí aprovechar este fin de semana que está gratis os metes en el servidor que dejaré la descripción los datos del server además ya está anunciado también en otros vídeos en la ip del servidor y cómo podéis conectar en él y un poquito más si os ha gustado el vídeo le podéis dar a like y nos vemos en el servidor de dinowell.es venga hasta la próxima